Voy a contar sin mostrar imagen del capítulo, porque si no, Televisa me desmonetiza. Así que para evitar desmonetización, yo les cuento qué trata. Y si a ustedes les gusta, lo van a ver tipo en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe con imágenes que allá lo pueden ver, porque acá no lo voy a mostrar. Así que ahora, comencemos con la parte 1. Rebeca entrega a su sobrina con una señora. Bueno, les cuento qué está pasando. Hay una tipa que se llama Marta, que es mamá de Cristal. Cristal es una bebé que acaba de nacer. Bueno, Marta sufre de depresión postparto, entonces claro, Rebeca es hermana de Marta, ¿no? Entonces claro, ella ve que no quiere a la nena, entonces empieza a sospechar que tiene depresión postparto. Bueno, Marta tiene un marido que se llama Aníbal y bueno, se ve que Rebeca le anda contando a Aníbal que no, que Marta no la quiera. Era la bebé que cada vez que se la acerca o se la lleva, le dice llévatela para allá y bueno, entonces Aníbal va a hablar con Marta. Y cuando va a hablar con Marta, al parecer, bueno, Marta le dice que no la quiera, la nena que la quiere le dijo, obvio, está sufriendo depresión postparto. Entonces Aníbal agarra y llama a un doctor. Cuando el doctor va a la casa a ver a Marta, dice que Marta está sufriendo de depresión postparto. Y que hay que cuidarla mucho, que es normal que no quiera estar cerca de la nena, es lo que le está pasando. Entonces hay que llevarla y tiene que recibir un tratamiento por esto. Obviamente cuando Rebeca se entera que Marta por todo este problema puede quedar loca, bueno, se aprovecha de esto porque se quiere deshacer de la bebé de Marta. ¿Por qué? Porque al parecer a Rebeca le gusta el marido de Marta, o sea, le gusta a Aníbal. Entonces, bueno, se va a aprovechar de que la tipa está pasando por todo esto. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Bueno, una noche agarra y se aprovecha de que Marta está en el cuarto, no queda a la nena cerca, entonces Aníbal está trabajando. Entonces Rebeca se pone capucha y se roba a la bebé de Marta y va y se la lleva a una donia. O sea, bien, cuando Rebeca se roba a la bebé de Marta y se la lleva a una donia, esa donia ya tiene a cantidad de niños que en realidad los cuida y los saca adelante porque cuando crecen tipo los utiliza para que anden vendiendo cosas y por medio de esto tener un dinero. Entonces cuando Rebeca se le roba a la niña y se la lleva a esta donia, hay una tipa, bien, que debe tener como 6 años que se llama, bueno, le dicen Conchita. O sea, ella ve claramente cómo esta Rebeca le da la niña a Donia, bien, y Donia la acepta porque obvio cuando la nena crezca le va a servir para que salga a trabajar o a pedir dinero. Entonces esta tal Conchita de niña vio esto. Entonces cuando sea grande va a ser relevante esto porque se va a acordar de que, claro, esta tipa la regaló. Bueno, pero eso les contaré más adelante. Enfoquémonos en el capítulo. Bueno, adoptan esta doña a la Cristal, que es la bebé, y se la queda. Mientras tanto Rebeca está yendo a la casa, haciéndose la que llora, actuando y diciéndole a Marta Ay, se perdió la nena, no sabemos dónde está, no está en la cuna. Y claro, como el médico le dijo a Aníbal que Marta podría perder la razón por este tema, Claro, Rebeca como que dice, no, seguramente fue Marta que le hizo algo por la depresión posparto, pero no fue ella, fue Rebeca que se la robó. Entonces Aníbal llama a la policía y el policía, tipo un agente, empieza a investigar a ver cómo se pudo haber desaparecido a la nena. A Rebeca se hace la tonta, la que no sabe nada. Y bueno, y va a proceder a hacer ciertas cosas, después les cuento. Pero bueno, vámonos a Marta. Marta, como se perdió la bebé, bueno, por la depresión posparto, acuérdense que tenía que recibir un tratamiento, no lo llevaba, entonces ahora con esto se acaba de enloquecer y ella agarra tipo una toalla y cree que está el bebé ahí envuelto, pero no es el bebé. Claro, Aníbal le está diciendo, ese no es el bebé, enloqueciste. Pero claro, es que ella piensa que es, pero es que en realidad no es el bebé de ella. El tema es que se enloqueció porque claro, como se perdió, en fin. Todo esto está pasado en la parte 1. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2 de este capítulo. Que se los voy a contar en el próximo video. Ahora voy a borrar esto. Bueno, ahora vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y si a ustedes les gusta lo van a ver tipo en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. O yo no puedo mostrar imágenes porque si no la televisa me desmonetiza. Bien, así que para no recibir desmonetizaciones, bueno, yo les cuento y ustedes lo ven allá. Parte 2. Marta y Aníbal se dan la oportunidad de tener otro hijo. Bueno, está una de las empleadas llorando en la casa porque claro, Marta se volvió loca porque perdió al bebé. Perdió entre comillas porque ya sabemos que Rebeca se lo robó y se lo dio a la doña. Pero bueno, ella llora y claro, en una se le acerca a Rebeca y le dice Ay, ¿qué te haces la que llora por el bebé? No sé qué. Seguramente fuiste tú la que te lo robaste. O sea, Rebeca le quiere echar la culpa a la empleada y le dice Seguramente fuiste tú que te lo robaste. Así que te doy dos opciones. O te vas de la casa o le digo a todos acá que fuiste tú la que te robaste al bebé O si no te denuncio con la policía y claro, la sirvienta tiene miedo que la denuncie Y vaya a la cárcel por algo que no hizo entonces termina haciendo caso a lo que le hizo a Rebeca Y se va de la casa. Y bueno, como ella se va de la nada, Aníbal está triste por la hija y está hablando con el agente Y va Rebeca y le dice Ay, la sirvienta se fue de la nada de la casa. Qué raro, seguramente fue ella la que se robó a la nena. Qué casualidad que se va. Pero se va porque la tipa la chantajeó a la nena. ¿Entienden? Y claro, y encima Rebeca se hace la que llora y bueno, entonces empiezan a investigar A ver si quizás fue ella que se robó a la nena. Pero obviamente la gente sabe que no fue ella porque se ponen tipo a investigar. Después lo van a ver en el capítulo. Bueno, vámonos ahora a qué está pasando. Pasan cinco años de todo esto que les estoy contando Y cuando pasan cinco años ya Marta recibió tratamiento, estuvo tipo en el psiquiatra Mabásil así. No sé dónde estuvo, pero bueno, ella se hizo tratar. Y ella es una mujer normal, ya no está loca. Y como pasaron cinco años, ella está bien, claro, está con Aníbal. Entonces decide adoptar a un hijo. Y claro, le cuenta a Rebeca que quiere adoptar un hijo junto a Aníbal. Rebeca se saca de onda. Pero es que ella tiene que adoptar. Porque es muy difícil para ella quedar embarazada. Cuando tuvo a Cristal fue muy complicado. Y por eso también sufrió depresión postparto y toda la cosa. Pero bueno, el tema es que ellos quieren adoptar. Rebeca no le gustaba nada la idea. Pero bueno, ellos van a adoptar igual. Cuando va Marta y Aníbal. Ah, a ver quién ha adoptado un bebé. Pero claro, se encuentran con un niño que se llama Marco. Y claro, se ve que Aníbal quiere adoptar un bebé. Pero claro, se terminan llevando también con este niño que se llama Marco. Que lo terminan adoptando a él. Y bueno, lo van a cuidar. Y lo van a ayudar, lo que sea. En fin, pasan 15 años. Cuando pasan 15 años, obviamente, Marco ya está grande. Bueno, Marta lo cuidó, lo sacó adelante. Y bueno, obviamente, Marco siente compasión con gente de la calle. O gente que no tuvieron padres. Porque él también fue adoptado. Esa es perfectamente que es adoptado, ¿no? Pero, en fin. Marco se ve que ahora es grande y le gusta salir a la calle. Entonces, Rebeca siempre está tirándole cizaña a Marta. Como que, ay, Marco siempre vive saliendo, no sé qué. Y Marta le dice, él puede salir, tajón, no sé qué. Y bueno, él empieza a decir cosas ahí. Pero, bueno. En fin. Eso es justo que lo ven en el capítulo. Igual no me acuerdo mucho. A ver qué era lo que le decía. Ah, sí. Le dice a Marta, ay, ya te olvidaste del cristal, no sé qué. Porque como adoptó un hijo. Y Marta dice, no, no me olvidé del cristal. Pero yo, con Marco, he sabido, tipo, seguir adelante. Pero, claro, no es que ella se olvidó de cristal. La sigue buscando. Cristal es la bebé que desapareció o que se robaron. Que ya sabemos que no desapareció. Rebeca se la robó. Pero, bueno. Mientras tanto, Marco, como fue a salirse, fue, tipo, a un restaurante. Y ahí se aparece una tipa que se llama Isabel. Y Isabel anda vendiendo rosas. Acuérdate que vende rosas y venden cosas para llevarle dinero a la doña. Las que las cuida y las adopta. Entonces, ella se cruza, tipo, con Marco. Y, bueno, tipo, se llevan re bien. Y Marco le compra todas las flores a ella. Y las vendió todas a una. Y termina teniendo como una conexión con esta tipa. Y, bueno, se llevan también que en una se aparece una tipa que se llama Berenice. Que es la novedad de Marco. Y, claro, se ve que Isabel le tiró un balde de agua sin crear a la tipa. Y le empieza a decir de todo. Y, obviamente, Marco le dice de todo. Que no, que cómo puede ser así con la gente más humilde. Que cómo puede ser que se refiera así. O sea, a Marco no le gusta que desprecie a la gente por su condición social. Entonces, tipo, Marco se enoja mucho. Igual, Isabel se va. Bueno, Isabel se va con la doña y le lleva el dinero a la doña. Pero, claro, Isabel quiere que use el dinero en su amiga Conchita. Conchita está muy enferma. Entonces, claro, la doña quiere usar el dinero para otras cosas. Pero Isabel lo consiguió para ayudarla a la tipa. Entonces, le termina prácticamente obligando a usar el dinero en su amiga para que se pueda recuperar. Si no, es como que, a ver, la doña tiene a las niñas ahí para trabajar. Pero si no se recupera Conchita, cómo va a tener dinero. Entonces, pone como eso de excusa ahí. Y, bueno, ahí termina la parte 2. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 3. Qué va a ser en el próximo video. Pero, sí, ahora voy a borrar todo esto. Vamos a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Acuérdense que yo les cuento qué trata la historia. Y si a ustedes les gusta, lo van a ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no voy a mostrar imágenes porque si no, me van a bañar. Me van a desmonetizar. Así que, para poder recibir el dinero de mi video, no voy a mostrar imágenes. Parte 3. Marta tiene una conexión especial con Isabel. Bueno, les cuento qué está pasando. Bueno, por lo que pasó con Berenice y Isabel. Bueno, Marco se sacó mucho de onda. Y, bueno, agarra y tiene una discusión con Berenice, su pareja. Porque, claro, a Marco no le gusta que ella desprecie a la gente por su condición social. Y, bueno, entonces le dice que ahora la va a tratar de localizar. A Isabel la quiere ayudar. O sea, Marco dice que las personas en esas condiciones pueden llegar muy lejos. Entonces, como se enganchó mucho con ella. O sea, tipo, con Isabel la busca. O sea, él la de otro día va al restaurante. Se encuentra con Isabel. Cuando la encuentra en el restaurante, tipo, ella agarra y lo encuentra a él también. O sea, se encuentran. Y, bueno, y él le dice que la quiere ayudar. Y, bueno, Isabel le cuenta la situación de ella que tiene una amiga que está enferma también. Entonces, Marco le dice, bueno, vamos a llevarla al médico. Y la lleva al médico y ayuda a Conchita a que se recupere. Por otra parte, Marco le dice a Isabel que le agradó, que la quiera ayudar, que quiere ser el amigo. Y que quiera ayudarla a que salga adelante. Así que, bueno, Isabel le cae bien Marco y le dice que sí. Entonces, tipo, Marco se lleva a Isabel a la casa. Y le presenta a la madre a Isabel y a la madre le termina cayendo re bien. En una de esas, tipo, Marco le da folleto y cosas para que ella pueda estudiar. Y entra Berenice, la novia de Marco, que le cayó de sorpresa a la casa y se encuentra que está Isabel. No, de todo le dice. Pero, bueno, obviamente Marco le dice que no, que no se refiere así a ella. Y, bueno, bien, obviamente que la defiende. Bueno, pasan los días y Isabel sigue yendo a la casa de la madre de Marco. Se lleva muy bien con la madre de Marco. Sin saber, Isabel, que ella es la madre. Porque cuando Rebeca se robó a la bebé de Marta, ¿se acuerdan Cristal? Bueno, Rebeca se la dio a la doña. Y la doña le puso a Cristal, le puso a Isabel. ¿Entienden? Entonces, ella es la madre. Y ella no sabe que está frente a la hija. La hija que le robaron hace años, ¿entienden? Y, bueno, se lleva muy bien. Y, incluso, se lleva también la madre de Marco con Cristal. Sabemos que, en realidad, se llama Isabel. Pero son Cristal, o sea, son las mismas personas. Bueno, le dice a Marco, Ay, si quieres, traela a vivir a la casa, que me cayó muy bien. Entonces, bueno, van a llevársela a la casa. Pero para que Isabel pueda vivir en la casa, junto a Marco y a Marta, tienen que hablar con la doña, que fue la que la adoptó, entre comillas. Entonces, bueno, van a buscar a la doña. Y la doña va a la casa, tipo de Cristal. Y doña ve a Rebeca. Y dice, Ay, mira, qué casualidad la vuelta a la vida con quien me vine a encontrar. Y, claro, Marta le dice, ¿pero ustedes se conocen? Pero, claro, que se conocen, porque Rebeca le dio una bebé a la doña. Y esa bebé que le dio era Isabel, que, en realidad, sabemos que es Cristal, que se lo robó a Marta, ¿bien? Entonces, bueno, acá, tipo, la doña persigue, tipo, a Rebeca y la amenaza. Y le dice que, si quiere silencio, que le dé un dinero. O sea, o le da plata a la doña para que ella no diga nada. Porque, claro, tipo, Rebeca se hizo la oda, como que, ay, ¿quién es esta? Pero la doña sabe perfectamente quién es Rebeca. La que le dio un bebé cuando era chica. Que sabemos que Isabel, entonces, si no le da dinero, esta le dice la verdad a Marta. Y, en fin, entonces, obviamente, Rebeca no quiere que se separara. Entonces, le va a estar dando dinero para que ella mantenga su silencio. Ay, Dios. Y todo esto es lo que está pasando. Bueno, mientras tanto, Rebeca está con Marta. Y, bueno, a Marta no le agrada Berenice, la novia de Marco. Y, bueno, en medio de esto, se ve que Marta le cuenta a Isabel que ella perdió, tipo, una bebé, no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, tipo, Isabel le pide a la Virgen de Guadalupe que hay que Marta pueda encontrar a su hija. Y la Virgen de Guadalupe, hace aparecer una rosa. Y, bueno, y ahí termina la parte 4. Ahora, si quieren saber cómo termina el final de todo este capítulo, tendrán que ver la parte 4 que se los voy a contar en el próximo video. Obvio, en el próximo. Ahora, voy a borrar esto. Ahora, comenzamos con la parte 4 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar qué va a pasar en la parte 4, en qué termina todo esto. Y si a ustedes les gusta, lo van a ver con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe, porque yo acá no puedo mostrar imágenes, porque si no, me banea, te devisa. Así que, para evitar problemas, no mostraré imágenes. Rebeca confiesa que regaló al bebé de su hermana. Bueno, les cuento qué está pasando. Está Conchita en el restaurante y se encontró con Marcos. Y Marcos agarra y le compra flores a Conchita. Acuérdense que Conchita es la mejor amiga de Isabel. En medio de esto, otra vez aparece Berenice y le empieza a decir cosas. Ay, ¿qué haces ayudando a esta gente que no sé qué, que no tienen padre, que esto y lo otro? O sea, otra vez desprecian a la gente por su condición social. O sea, Marcos ya se cansa de todo esto y le confiesa a ella, ah, ¿y qué pensarías de mí si te digo que soy adoptado? Porque claro, ella dijo, ay, que tú ayudas a estos que andas a ver si tienen padre. Pero Marcos sabemos perfectamente que los padres de él lo abandonaron. O sea, él sabe perfectamente quiénes son los padres adoptivos, pero no los que lo trajeron al mundo, en realidad. Entonces le confiesa a Berenice que él es adoptado, a ver si iba a pensar eso de él también. Entonces empiezan a discutir y Marcos, tipo, acá se da cuenta de lo lacra, inmunda que es esta tibá y lo deja. Y bueno, como se dejó, Marcos agarra y va a la casa de él. Y acuérdense que está Isabel ahí. Entonces, ¿se acuerdan que le compró rosas, tipo, a Conchita, la amiga Isabel? Entonces se la lleva a Isabel y Isabel reconoce y le dice a Marcos, esta flor se la compraste a mi amiga Conchita porque las reconozco. Y en medio de ellas hay una flor, o sea, una rosa blanca, que esa rosa blanca la puso la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, en medio de esto, Marcos le confiesa que siente cosas por ella, que se dan un beso. Y acá, tipo, Isabel le dice, no, esto no está bien, tú tienes novia. Y le confiesa que no, que ya no tiene novia y que se ha dejado de ella. Y bueno, entonces se empiezan a enamorar. Al otro día, bueno, mejor dicho, pasan muchos días y Marcos ya ha vivido mucho con ella, convivir y está enamorado. Entonces le confiesa que se quiere casar con ella. Y bueno, ella le dice que sí. Bueno, están, tipo, en la casa, Marcos. Está Isabel, Marta y la mejor amiga Conchita. Y en una de estas se aparece Rebeca. Y dice, ay, ya trabajaron a otra mugrosa más en la calle. Y le dice mugrosa a Conchita. Y ¿se acuerdan, Conchita, que les conté? Que cuando Rebeca llevó a la bebé a la doña. ¿Se acuerdan que le dije que se tropezó con una niña de 5 o 6 años? Bueno, era Conchita. Y Conchita ve a Rebeca y empieza a recordar. Y le dice, tipo, le dice a Marta, esa es. Esta tipa fue la que le regaló. Regaló, o sea, esta regaló a Isabel cuando era una bebé a la doña. Y claro, y acá se destapa todo una mentira. O sea, todo, todo se destapó. Porque claro, Isabel empieza a decir, ay, entonces Rebeca es mi mamá. Rebeca es mi mamá. Pero no, Rebeca no es la mamá. Porque Rebeca se robó a Isabel cuando era chiquita. Una bebé que se llamaba Cristal, que sabemos que es la hija de Marta. ¿Bien? Y cuando se la regaló a la doña, le dijo a la doña, no, que es mi hija. Pero doña no sabe que en realidad no era hija de ella, sino era hija de Marta. Entonces, claro, acá a Marta le entran todas las fichas y se dan cuenta que Isabel es la hija. Y encima Isabel se va a casar con Marco. Igual no tiene nada que ver porque Marco es adoptado. Así que no habría problema en eso. Si ellos se casan. Pero quedan medio raris igual. Y bueno, y tipo, la tipa se pone como loca. Rebeca y Marta también porque descubrió todo. Entonces, claro, entra Aníbal y dice, ¿qué está pasando acá? Y bueno, Aníbal y Rebeca empiezan a hablar y Rebeca le confiesa que hizo todo lo que hizo porque está enamorado de Marcos. No, perdón, que está enamorado de Aníbal. Y Aníbal le dice, no, que cómo puede ser posible que yo solo te puedo ofrecer mi amistad. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Destruiste mi familia? ¿Te robaste a mi bebé? Y claro. Y le dice a Rebeca que no la quiere más en su vida, ni en su casa, ni nada. Le dice, te voy a dar un buen dinero y espero que te largues lejos de nosotros. Porque si no te voy a denunciar a la policía porque te robaste a nuestra hija cuando era una bebé. Y encima se la regalaste a una doña. Entonces, obviamente, a la tipa no le queda de otra que rajarse de ahí o se va a presa. Y bueno, y ahora hay todo un quilombo porque, claro, Aníbal le dice a Marta que Isabel es la hija. Que claro, que Rebeca le confesó todo, que lo robó a la hija y que la regaló. Entonces, claro, ahora, claro, Marta dice, sos mi hija, sos mi hija, no sé qué. Y la abraza. Y le dice, ay, hija mía, por fin estamos juntas. Y claro, Isabel le dice, pero qué está pasando, no entiendo, Rebeca es mi madre. Y claro, a la tipa le dice, después te explico, después te explico. Y le hacen airecito acá. En la campanita. Obviamente Rebeca no va a presa porque le dan dinero y esta se raja. Esta no quiere ir presa. Suscríbanse y compartan el video. Activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, entren al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no te muestro ni dos segundos. Porque te muestro dos segundos de imágenes y Televisa. No lo dudan, desmonetizar ni yo. No me voy a dejar desmonetizar. No, no, no.